Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. En Baja California Sur, estamos trabajando en el presente para tener un mejor futuro. Hoy, nuestros pescadores están más protegidos con un seguro de vida. No, pues contento, antes nosotros no teníamos protección y ahora sí la tenemos. Ahora estamos más tranquilos, ya nos vamos más seguros al mar. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. En el marco del Día Mundial de la Juventud, se dio arranca el programa de transición a la escuela de trabajo, donde 50 jóvenes profesionistas se sumarán a laborar en dependencias estatales con el objetivo de ofrecer a los jóvenes una primera oportunidad a laborar, informó Félix Abraham Almendariz, director del Instituto Subcaliforniano de la Juventud en compañía de Secretario de Trabajo y Desarrollo Social, Gustavo Hernández Vela y por Gabriela Velázquez de Mendoza. Almendariz Pupo precisó que la finalidad es ayudarlos a adquirir las experiencias necesarias para acceder con mayor facilidad a un empleo formal al tiempo que reafirmen su conocimiento. En este sentido, apuntó que los participantes tendrán la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en actividades de acuerdo a su perfil en dependencias de gobierno del Estado durante un periodo de tres meses. Participen profesionistas con las carreras de comunicación, psicología, administración, nutrición, contaduría pública, trabajo social, informática, arquitectura, derecho, mercadotecnia y sistemas computacionales. Cabe destacar que este programa tiene un recurso de $300,000 pesos, de los cuales se repartirán entre los jóvenes recibiendo un pago mensual de $2,000 pesos. Seguiremos ofreciendo opciones para que la juventud californiana siga reforzando sus conocimientos y habilidades. Asimismo, continuaremos brindando espacios como la Casa del Emprendedor, área donde ellos pueden capacitarse y emprender, logrando que sean una comunidad productiva, indicó. Por su parte, el Secretario de Trabajo y Desarrollo Social manifestó que desde el gobierno del Estado se continuará dando un fuerte impulso a los diversos programas enfocados en promover la inclusión de los jóvenes al mercado laboral formal, al emprendedurismo y en general a estrategias que les ayuden a alcanzar mejor nivel de desarrollo económico, social y humano. ¡Gracias!